Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho con más ganas, verás lo que quiero Aunque te venas como ayer, a ti si entiendo sos tú Y es por eso que hace tiempo yo vivo solo Y es que me enamoro, con su carita de inocente ya me enamoro Es una diabla bien vestida y ya me enamoro Hace todo lo que pide y ya me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho con más ganas, verás lo que quiero Aunque te venas como ayer, a ti si entiendo sos tú Y es por eso que hace tiempo yo duermo solo Ya yo no duermo solo ¡Papá! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias!